La Cumbia del Chango Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango Échalo, échalo Pegajosa la cumbia Y vuelven los changos de... Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango Échame ya los timbales Échame ya los timbales Échame ya los timbales Échame el chango, échame el chango, échame el chango, la cumbia del chango Échame el chango, échame el chango, échame el chango, la cumbia del chango Échame el chango, échame el chango, échame el chango, la cumbia del chango Échame el chango, échame el chango, échame el chango, la cumbia del chango Échame el chango, échame el chango, échame el chango, la cumbia del chango Échame el chango, échame el chango, échame el chango Gracias.